Bueno, particularmente tenemos la notificación de los casos de rabia, en estos casos de rabia animal, particularmente la Dirección de Epidemiología de la Provincia lo que hace en ese momento es contribuir junto con Senasa y con las autoridades provinciales a proceder a la vacunación de todo lo que es el tratamiento y el abordaje profiláctico que se hace con vacunación o con inmunoglobulina, dependiendo cuáles sean los casos afectados. Nosotros siempre recomendamos a la población comprender que lo que es la vacunación para animales domésticos y todo lo que tiene que ver con ganado tiene que estar controlado y vacunado contra la rabia porque la rabia no es una enfermedad que se ha erradicado y que persiste y por eso es tan importante en este sentido el cuidado de los animales domésticos. Obviamente que frente a la mordedura de un animal doméstico no conocido su estatus de vacunación ni que hablar si es un animal silvestre, particularmente esas son urgencias en salud pública que deben ser abordadas, deben acercarse al centro de salud más cercano, notificar el caso y nosotros procedemos además de la notificación a hacer el abordaje y el tratamiento correspondiente. Nosotros desde el sistema de salud pública lo que hacemos es la vigilancia, una vigilancia que se hace provincial, se monitorea a nivel nacional y en conjunto se proceden a hacer las vacunaciones pertinentes.